Yo soy tu silencio y yo soy tu silencio Yo soy tu silencio Yo soy tu silencio y yo soy tu silencio Yo soy tu silencio y yo soy tu silencio Amén. 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 ¡Me hablas a mí! Ay, tú luego luego te apuntas. Más en saludos para su gente. Hola. Amén. ¿Me etiquetas? Ahí estamos. Más en saludos para su gente. Amén. Amén. Es que no se pueden cruzar las grabaciones Miguel, ¿qué es eso? Ay, Adán, ya sabía, ya se había tardado No, ya no Sí, sí Sí, sí Sí, sí Y el campesino se usaba igual A veces se a la ensalada Música Que no le gustaba pagar los manteos Las rojas con el puerto amurad Cuando una botella de caída Más de que no me lloran Y las azotas 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 La fuente de la montaña La vida no va a ser Que jamás de ser Conidos por lo que quieras Por el mundo Que sepan que Que la genial La gentoncida Otra vez, sevente la generación Por la lorena Perdió como mure Los hombres Que son roscados Con una morena Perdió como viernes Los gallos De los campados Bravo ¡Gracias!